Doctor, le tengo miedo a todo. ¡Epa! Tenemos aquí un copioso informe preparado por nuestro equipo de producción. ¡Qué completo que está el informe! Muy completo. Y acá se trabaja día y noche. Acerca del miedo, concepto y objeto. Muchas personas, disculpenme, me da casi miedo decirlo, le tienen miedo a todo. ¿A todo? A todo, a todo. Algunos les tienen miedo a una cosa, ponerle... Por ejemplo, a las alturas, yo tengo miedo a las alturas. A las alturas, el señor le tiene miedo a las alturas. Vértigo, vértigo. ¿Cuánto es altura para usted? ¿Altura cuándo empieza a tener miedo? Señor, mire, yo he ido con él, ¿no? Yo viajamos por la calle Rivadavia, y después del 4.500 ya empezó a tener miedo. ¿Pero cómo? Yo creo que tenía miedo a la altura hacia arriba. ¿A qué altura estamos? Me pregunta el 4.500. No, el señor creo que está hablando del vértigo. Vértigo. Por ejemplo, arriba de una silla, estoy perfecto. Me paro arriba de la mesa, estoy perfecto. Si pongo una silla arriba de la mesa, me da un poco de miedo. Pero si pongo una escalera arriba de la silla, arriba de la mesa, ya miedo. Bueno, sí, ahí tiene que tener miedo. ¿El miedo es por la altura o porque cada vez está en una situación más frágil? No, a la altura. A mí me muestran un departamento que está en un piso 11, por ejemplo. Mirá, asomate al balcón y veo todo tridimensional. Ah, ¿a usted lo chupa al vacío? ¿Siente que lo chupa? No, yo me lo como. No, no, señor. Me refiero a si se siente atraído por el vacío. Porque quien tiene vértigo... No, no, yo lo que veo es una especie de visión rara. Por ejemplo, miro la calle y los autos aparecen, se acercan, se alejan, la gente... Tienen los ojos puestos. Se acercan y se alejan, efectivamente. Primero se acercan, después pasan y se alejan. Y usted alguna vez se ha caído, discúlpeme, ¿no? En virtud de ese vértigo. Por ejemplo, estaba en una terraza de un piso, digamos. Y se asomó, vértigo, se cayó. No, nunca. Ah, porque qué suerte, ¿no? No, nunca. Dentro de todo es una desgracia con suerte. No, es porque el miedo, el miedo me hace ser muy prudente. No se asoma en ningún lado, ¿no? Muy prudente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Yo que soy un experto en la materia... Buenas tardes, doctor. Tenemos al doctor Julepe. El doctor Chucho Julepe, experto, experto en jabones. El miedo... El miedo es una fiera difícil de domar. Ah, qué concepto técnico. ¿El señor es un poeta o un médico? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos sobre el miedo y usted va a sufrir. ¡Pero espere! No me haga tanto eso, gente. ¿Trabajan sobre el miedo? Usted va a poder superar el miedo a, por ejemplo, a las alturas. Pero el miedo se escurre hacia otro lugar. Ah, a las bajuras, por ejemplo. Podría ser. Porque, ¿se acuerdan cuando fuimos al cine? Sí. A la Pullman nos mandaron. ¡Oh! El señor, él le agarró. Me volví loco. Estaba en un primer piso, primera fila Pullman. Prácticamente dábamos al vacío. Digo, acá empezamos a rodar y caemos abajo. Unos gritos. Pues yo, saquenme de acá. Enroscó sobre sí mismo. Sí, sí, sí. Y una actitud fetal. Sí, fetal. Como un patrón. Solita, mamá. Es que feto para el señor parecería un... Claro. Y, este... Y gritábalo. Estuvieron que venían a buscar los bomberos. Ajá. Y pusieron una de esas lonas redondas abajo en la platea. Ah, sí, sí. Mientras tanto seguían dando la película. Eso es lo peor. Entraron los bomberos. ¡Eh! ¡Déjenos ver! ¿Qué señor? ¡Déjenos ver la película! ¡Toronto! ¡Si recuerdan! ¡Sacándolo! ¡Tipo! Y entonces pusieron la... Pusieron a tirarse. Una cama elástica para que lo tiréis. ¿Y se tiró? No, no. Si tenía miedo. No, no. Lo tiraron. Había quedado inmovilizado. Y lo tiramos. ¿Y no rebotó en esa cama elástica? Sí, rebotó varias veces. Y la gente... ¡Eh! ¡Eh! ¡Se corran el chancho! Un chancho que huela, dice. Sí, pero no. No superé el miedo. Y además me agregó un nuevo miedo que es que me tiren, mis compañeros me tiren al vacío. O sea, vive solo porque tiene miedo que cada persona que se le acerque lo haga con el propósito de arrojarlo al vacío. Bueno, le digo, lo mejor que le puede suceder es que alguien lo empuje al vacío. ¡Ay, qué bien! Doctor, una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es buena la actitud de los padres que para quitar el miedo a los niños lo precipitan justamente allí a donde está el objeto de su miedo? Por ejemplo, a un niño le tiene miedo a la oscuridad. ¡Oh, lo cierran la pieza con la luz apagada! Sí, no, lo encierra, pero después prende la luz y le dice, ¿ves que está todo igual? Y dice, ¡No, no, niño! Pero no te recuperás. Yo conozco un niño que tenía miedo a las arañas, todo tipo de alimañas, arañas, ratas, etc. Y el padre metió en la boca arañas, ratas... No, no, bueno, señor. Se le fue el miedo. No, no, se le fue. Se le agarró el miedo al padre también, que también era otra de esas alimañas. Y a mí se me escurrió el miedo. Se le desplazó hacia dónde? Se le desplazó para otro lado. Yo le tenía miedo a la oscuridad. Sí, sí. Y después empecé a tener miedo a la claridad. Pero qué es el miedo. Mucho peor eso. Sí, sí, porque tiene... ¡Uh, apaguen, apaguen, apaguen la luz, que tengo miedo! ¡Ah! Y... Y que vivía con una capucha. Y cuando sale el sol, a las 12... No, no, venda, capucha, todo. Pero usted puede transformarse. Por lo menos yo siempre tenía que tener por lo menos una luz apagada. Ahora, ¿sobre cuántas estamos hablando? ¿Sobre cuántas? Sobre una. Ah. La única que había, ¿no? Bueno, ¿y eso le superó el miedo a la claridad? Eh... No. ¿Y por qué se cree que estamos acá? Claro, estamos aquí porque... ¿Por qué vinimos a cocinar hoy? Cada día tengo un miedo nuevo. Ah, bueno, entonces el problema es... Nosotros vamos a ir enfrentando los miedos de a uno. Bueno, muy bien. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Sabe? El problema lo tenemos con los perros. Sí. Porque los perros perciben el olor a miedo. Sí. Sí. El perro huele el miedo. El famoso olor a miedo. No, bueno. ¿Sabe que los humanos también olemos al miedo, eh? ¿Huelen el miedo o huelen... El miedo. Sí, ah. Sí. A ver, usted lo... Yo lo huelo. A ver. Sí, qué olor a miedo que hay acá. Yo noto que su compañero, no sé si es amigo, primo... Sí. Soy la esposa. Ah. Marta. Perdón, Marta. Evidentemente no me vio bien por la iluminación, ¿no? Claro, es que apagué por el miedo que tiene el señor. De tanto, de tanto... Por eso le tengo miedo a la claridad. Ahora jurecimos un poco, Marta, y nos vamos a entender al tacto. ¿Correcto? Ahí está. Apaguemos la luz. Listo. Ya estamos en la cura. A ver, Marta, venga aquí. ¿Estás usted, Marta? Eh, no diga nada, doctor. Soy yo. No, no, córra. Ah, discúlpeme, creí que usted quería algo. A ver, Marta. Sí. Afírmese a mi cuerpo. Doctor, doctor. Sí, ¿qué quiere ahora? ¿Qué quiere? Discúlpeme, se lo diga así, no, pero no me gusta mucho que mi mujer se ande afirmando... Ay, querido, por favor, estamos en terapia, por favor, quedate caliente. Cuidado. Le tengo miedo un poco a la terapia también. Marta. Sí. Imagine ahora una gran altura. Usted está en la cima de la montaña más alta del mundo. Se afirma a la cumbre para no caer. ¡Ah! ¡Roste! No me rascuñase. Se cayó. No me rascuñase. Se cayó de la cima de la montaña. ¡Socorro! Mi mujer se ha precipitado desde la cumbre del Everest. ¡Ay! Estamos adentro del consultorio. Me agarró un ataque de miedo. Ah, ¿ves cómo quiere que lo sepa que estamos adentro del consultorio? Ahora se me corrió el miedo y ahora lo tengo a la oscuridad también. Me agarró un ataque de miedo. ¿Qué quiere? Hablando de alturas, yo no le tengo miedo a las alturas, pero le tengo miedo al avión. ¿A los aviones tiene avionfobia? ¿Cómo? ¿Tiene avionfobia? Sí. Muy bueno el nombre técnico. Para algo fui a la universidad, señor. Muy bien. Sí, sí. ¿Para qué? Efectivamente, me dan miedo los aviones. Muy bien. ¿Y usted qué siente cuando está en el avión? Supongamos, está sentado en el avión, ¿tiene miedo antes? No siempre tengo miedo a los aviones. Pero pasa un avión volando ahora y siente miedo, ¿no? Está bien, claro, a eso especialmente. Tengo miedo que se caiga y me caiga en la cabeza. Bien. Las probabilidades de que caiga un avión son mínimas. ¿Y que caiga sobre su cabeza? ¿Cuánto? No sé, uno en mil millones creo que es la cifra. ¿Uno en mil millones? Sí. Oh, un peligro. No, ¿cómo un peligro? Ahora tengo más miedo que antes, porque me puede pasar. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? Como diez mil millones casi. Pero usted conoce a alguien... Después de diez veces un avión. ¿Conoce a alguien que fuera caminando por la calle y se le cayera un avión en la cabeza? No, no conozco a nadie, pero yo salgo poco, así que puede haber... No, señor. Ni siquiera conozco un escribano. Doctor, le hago una pregunta. Y me consta que hay. Sí. Una pregunta, doctor. Sí. Soy Marta, estoy acá. Claro, Marta. No lo olvidé. No podemos prender la luz. Todo esto hay que hablarlo a oscuras. ¿Para qué querés que prenda la luz, Marta? No, porque estamos hablando a oscuras. Yo no sé dónde estoy, acá en el consultorio. Escucho a mi marido que está lejos. ¿Está ahí, señor? Ahora no lo escucho más. ¿Cómo se llama a su marido? Porque no me dijo el nombre. Rubén. ¿Rubén está ahí? ¿Dónde se fue? Pero si estábamos hablando recién del avión. Recién me dijo que tenía miedo que se le cayera un avión en la cabeza. Pero prenda la luz, hombre. No lo puedo... Pero no, la luna tengo cortada. No sé ni dónde está el disyuntor. Rubén, no haga chistes, ¿eh? Está ahí acá. ¿Dónde está? Abajo de la mesa. ¿Qué hace ahí abajo? Mirá, se me cae un avión. No, pero... Contestá, querido, doctor. Nos va a matar un susto. Tenemos que viajar próximamente, ¿no es cierto, bicho? Tenemos que viajar... A Neves. A las Bermudas. Ah, ¿van al Triángulo de las Bermudas? No, no, a las Islas Bermudas. Ah, qué lindo. Unos mares azules. Sí, en 10 años nos tomamos dos semanas para disfrutar una segunda luda de miel, ¿de acuerdo? ¿Una duda de miel, dijo? ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! Porque ella le tiene miedo a la L. Tuve una mala experiencia en la China. Y entonces cada vez que oye una L, se asusta, y entonces dice D. Ah, mirá qué duda. Bueno. Bueno, tiene que viajar en avión. Tiene que viajar en avión. Y, ¿qué podemos hacer? Mire, primero vamos a hacer el simulacro. ¿El simulacro? Tenemos que hacer paso por paso para ver en dónde radica su miedo. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, situación de aeropuerto. Estamos en aeropuerto, usted tiene las valijas, tiene que hacer el check-in. Muy bien. Buenas tardes, señor. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Va a despachar equipaje? No lo tengo. ¿Cómo despachar equipaje? No entiendo. ¿Qué quiere decir? Si va a darme las valijas. Nunca viajé en avión. Pero si va a dejar las valijas para que las guardemos en la bodega. ¿Cómo voy a guardar las valijas en una bodega? ¿Me tomo un avión? ¿Qué me pongo después? No, señor. La bodega es como el baúl. Tengo que comprarme calzoncillos en la bermuda. La bodega es como el baúl. O bermuda es como el calzoncillo. El avión no tiene baúl, tiene bodega. ¿Tiene una bodega? ¿Qué ocasión para hacer un brindis? Usted pone las cosas de mucho peso en la bodega. Ay, el avión se cae si ponemos cosas. No, señor, está preparado para eso. Este simulacro no me está gustando nada, señor. Le hago una pregunta, señor. ¿Usted es de la línea L? Sí, señor. Soy el piloto. Yo creí que era de la Bonafide por el uniforme. No, señor, estamos trabajando en reglamento hoy, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Somos los pilotos que estamos atendiendo también el check-in, estamos con la valija, estamos con todo. ¿Y cómo es trabajar en reglamento? ¿Usted, por ejemplo, va más despacio? ¿O aterriza más o menos? No, hacemos lo mínimo indispensable. Lo mínimo que se necesite para mantenerse en el aire, lo mínimo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, mi señor esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andaste? Bien, muy bien. Eh, mi marido tiene miedo al avión. Sí, no se lo quería decir. ¡Uh! ¡Ay! No, mire, el Inver. ¿Y le puedo hacer una pregunta? Y déjeme hacer la pregunta, entonces. Mi marido tiene miedo al avión. Sí. Hoy viene con las consonantes así. Y yo no. Yo no le tengo miedo al avión. Pero le tengo miedo a la altura. ¿El avión se va a remontar en altura? Y 10.000 metros es la altura cruzada. Ah, entonces también le tengo miedo. Claro, a ella no le tiene miedo si va por abajo el avión. No puede ir, ponerle hasta 10 metros en la banca. No, pero a 10 metros, señor, 10 metros. Que vuela igual un avión a 10 metros. Y no, ¿qué diferencia? Es que iba a los árboles y... Claro, que vaya por donde no hay nada, señor. Y no, señora, ve bien. ¿Y por dónde va a ir también? Ustedes no ponen nada. ¿Por qué es tan alto? Claro, es que con 10, 15 metros alcanza. Bueno, pasamos, señor... Pero uno está acá tranquila porque una... No, tranquilo yo, mi señora está tranquila. Porque ve el agua y no más y dice, bueno, en total si me caigo... No, pero el aire lo sustenta al avión, ¿comprende? Sí, ¿cuánto aire necesita para sustentarlo? 10.000 metros. No, mentira, eso se sustenta solo. ¿10 metros, señora? Sustenta fenómenos. ¿10 metros? Viaje en la erosilla, discúlpeme. Ay, le tiene un miedo. No, me da miedo la erosilla. Prefiero que la venga. Yo tuve un accidente una vez con la erosilla. ¿En la erosilla? Sí, me quedé atascada. ¿Usted se quedó atascado, qué, en el cable colgado ahí en el medio de...? Sí, en Carlos Paz me quedé encajado porque veo que no soy gordo. Sí, sí. ¿Qué tal? Como me dicen el gordo. A mí como espodo, cariñosamente, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Cerda? Sí. Mi señora. Y entonces, estoy tan gordo que cuando... Hay que salir rápido de la erosilla porque sigue. Sigue. Llega la vuelta y sigue. Y se va otra vez para abajo. Nunca frena la erosilla. O sea que tenés unos segundos para abandonar la silla. Y yo me quedé encajado y no salía. Entonces yo me di otra vuelta. Cuando llegué abajo, tampoco salía. Me fui para arriba. ¿Otra vez? Y estuve así 36 horas. Dando vuelta en la erosilla. Dando vuelta en la erosilla. Estaba... Y me sacaron. Me sacaron que ya estaba delirando. Y sí, me imagino. Además, así en las alturas. Y desde entonces no subo más. ¿Sabe qué? Ahí en la erosilla, usted lo que no tiene que hacer es pensar que su vida está pendiendo de un hilo. Pero si usted me lo dice... Pero si es lo que nunca había pensado. Ahora cada vez que me subo voy a pensar eso. De una mínima roldana que alguien fabricó, vaya a saber dónde, pero un día que estaba de huelga y la fabricó a desgano y esa roldana es la que está sosteniendo su vida. En mi pueblo hicieron una erosilla, pero nosotros no tenemos alturas. Ajá. Ostres, un metro y medio. ¿Un metro y medio? Todavía tenés que levantar un poco las patas así para que no se lo viera arrastrando. Sí, no va pegando con las cosas las piernas, sí. No, no funciona bien, no, no. Es un poco triste. No, no funciona bien. No funciona bien. Después se cruzan los chicos. Y te los llevas ahí. Claro, los perros que hay por ahí. Perro en la falda, terminé con cinco o seis perros en la falda cada vez. Y ahora le tengo miedo a los perros también. Y usted tiene, por ejemplo, ya que han mencionado, ¿tiene miedo a la vuelta al mundo, vio de los parques de diversiones? Yo le tengo terror, porque, por la altura. ¿Tiene terror? La mitad del viaje tiene terror. Claro. Después, la otra mitad cuando está abajo, ja, ja, ja. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Porque usted, señora, piensa, cuando va en la vuelta al mundo, que su vida pende de un eje. Pero no diga esas cosas. Por eso me da más miedo. De un eje que alguien quizá fabricó a desgano. Pero todos lo fabricaron a desgano. Sí. Ahora que... Yo estudié a desgano en la universidad. Yo le tengo miedo a desgano también. Bueno, no sé si usted quiere que comencemos el tratamiento. Y no, ¿para qué estamos acá? Claro. Estamos al trabajo y todo para hacer el tratamiento. Por favor, empiece. Pero con la señora el tratamiento lo vamos a hacer individual. ¿Por qué? Porque va a haber que hacer un trabajo de campo. Iremos... Ay, yo le tengo miedo al campo. Usted se va a quedar acá, no se haga problema. Iremos de paseo por los Alpes suizos. Altura. No voy. Y usted, cada vez que tema, verá en mi cuerpo la cumbre. Altura. Y se afirmará a la cumbre. Y sentirá que está sal. Que está en este planeta que ha sido generoso para con nosotros, que nos ha brindado los Alpes. Y que ha dejado a su marido lejos, a ese estúpido que la llenaba de miedos. Un momento. Y de dudas. Sí. Un momento. Me gusta la técnica del doctor. Un momento. El que está hablando con un estúpido es usted. Eso es lo que dije. ¿Se está curando o no se está curando? No se siente mejor. No se siente mejor. Me sirve el tratamiento. A ver, hacé la prueba. A ver, subite algo. Penny, subite acá, Martita. No, no. Algo más alto. Mirá, hay un palo enjabonado afuera. ¿El palo enjabonado es el suyo? Bueno, señor, no se meta con mis aficiones. ¿A el señor le gusta subir a los palos enjabonados? Es que yo soy un miedoso recuperado. Eso es lo importante. Entonces usted va a saber curar a nosotros. Nosotros fuimos a Miedosos Anónimos. Sí. ¿Recuerda? No, la calidad. Nadie quería pasar al frente. Toda mi familia. A veces pasábamos 10, 15 días ahí. Todos tenían miedo de irse. Sí, no. No nos curamos. La experiencia no fue buena. Yo quiero un tratamiento terminante. Tratamiento terminante. Viste, Marta, no te diste cuenta y estás arriba de la mesa. Es verdad. Estoy parada arriba de la mesa. A ver, da la vueltita. Mirá. Marta, bajate. Es cierto. Te estás curando, Marta. Es cierto. A ver, me gustaría ir más alto. Vení. Vamos a colgarla, mirá. ¿El señor esta soga? ¿Qué me pongo? El señor, el señor. Era un mástil esto antes, pero ahora él lo adaptó. Vos te pones así como si fuera una bandera. ¿Este arnés me lo coloco? Sí. Sí. El arnés, el señor te va izando. Cuando dices a la puta, estás curada. Todos de pie. Dale, va. Arriba, Marta. El cielo es tuyo. Más arriba, Marta. No tengo miedo. ¡Viva la patria! ¡Viva Marta! Cuidado, curá, curá. La ronda no se soltó. Se soltó. ¿Viste que no es nada, Marta? Estoy toda lastimada en el piso. Y bueno, ¿y qué pasa? Ahora tengo terror. ¡Salud, río, amigo, Marta! ¡Cállate abajo! Ahora le va a empezar a tener miedo a los aviones. No funcionó. Último terror que tengo. ¿Tiene más miedo? Sí, todavía me quedan varios. ¿Yo qué hago? ¿Yo lastimada, sí? Sí, ahora... No molestes. ¿Qué cosa? ¿De qué le daría un mástil y ya? ¡Ay! Yo tengo miedo a los terremotos. Bueno, pero vivimos en Buenos Aires. ¿Y qué terremoto va a haber aquí? Por eso vivo en Buenos Aires. Yo antes vivía en... Vivimos... ¿En Filipinas? Sí. En un lugar del Caribe que todo el tiempo había temblor. Ah, Filipinas están en el Caribe. Sí, la han trasladado. Hay tantos terremotos que al final hay tantos sacudidos y se fue a parar al Caribe. Yo me caí una noche adentro de una rajadura. Que me tuvieron que sacar entre cuándo. Y que constantemente había terremotos. A cada rato había terremotos. Pero discúlpeme, la rajadura era muy profunda. ¡Oh! Y me caí. Una grieta en el piso. 20 metros para abajo. Claro, abre el piso. Grietas en el piso y te caes. Terremoto cada rato. Ahora, allá los lugareños no tienen miedo. No. Porque, al contrario, tienen miedo cuando para el terremoto. No hay terremoto y salen todos corriendo a la calle en casoncillos. ¡Ay! Dicen, no hay terremoto. Después empiezan a mover la tierra y están todos fenómenos. Pero nosotros no, ¿no? Y vivíamos en paños menores y tirándonos por la ventana. Pero no tenía un hogar antisísmico. Hay hogares antisísmicos. No, así es. No, cuando se raja la tierra, se raja la tierra. Ah, sí, sí. Eso lo hemos vivido nosotros. Ah, sí, sí. Y la gente sigue haciendo lo suyo. Incluso la presencia del volcán. Ah, el volcán. Krakatoa. Y la gente nada, ¿eh? El volcán Krakatoa. Estábamos en los bailes, pasaba la lava por el medio de la pista de baile. No, señor. No lo puedo creer. Se saltaban un poquito así y llegaban de acá. Se rajaba la tierra y se caían para acá. Temblaba la tierra, se quedaban quietos y bailaban solos. Por eso bailaban, veo. Sí. Fue una adaptación. No, no, era un espanto. Sí. Tenemos que volver a Buenos Aires. Igual. Igual nosotros vivíamos al lado del cráter. Ah, pero ¿y por qué no se mudó un poquito más allá? Es lo mismo, es lo mismo. El cráter estaba bueno porque ella hacía, churrasqueaba en el cráter. Me saltaban los chorizos en un palo, se asomaba el cráter y en dos minutos ya estaba listo. No teníamos que... nada de microondas, nada. Sí, pero... Tiene un poco de gusto a piedra póme los chorizos. Se le pasa todo ahí. Sí. A toda la comida. La basura la tirábamos adentro del cráter. Sí, ¿sabes qué incinerador? Un cráter, un agujero. Un señor cráter. Ah, un pedazo. Todos venían... El volcán Krakatoa, el más conocido del mundo. Krakatoa, el este de Grava. Todos venían a ver los chorizos y yo, qué agujero que este volcán. Un cráter enorme. Y nos mudamos también, nos mudamos, nos aguantábamos, el tufo. Le digo, es un problema. Es un problema. Y sí, ¿cómo es? Yo veo siempre ese programa mega desastre, meta desastre. No, mega desastre. Ah, ¿qué tal? No, que son mega. Imagina lo que pasaría así y me cae mal la comida. Ah, sí. Bueno, señor, que yo no... Bueno, pero ¿qué hacemos? Estoy muy lastimada. Me caí de una roldana de altura. Bueno, ya le dije que... Yo tengo unos pasajes de avión, no puedo subir. A ver, dime esos pasajes. Muy bien. Vamos a iniciar el tratamiento, Marta. Volveremos en 15 días. Rubén. Sí, querido, me voy lastimada, pero me voy con el doctor. Muy bien. ¿Tengo que esperar aquí sentado o puedo...? Sí, por favor, haga el depósito en esta cuenta bancaria. Sí, doctor. Con mis honorarios y... Usted, doctor, es un miserable. Si no fuera porque el miedo me paraliza, le daría su merecido. ¿Usted tiene miedo? Sí, doctor. Escuche las noticias. ¡No! Y se va a ver. Gracias. 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 Gracias.